Padre nuestro, que estás en el cielo, danos paz y que nos sirva de consuelo. Guíanos desde más allá del cielo y ayúdanos de lo que más anhelo. Que santificado sea tu nombre, haznos que gente humilde y siempre noble. Enderezanos, aunque a veces me doble, y cuando demos de corazón, que venga el doble. Que venga a nosotros tu reino y de nuestro espíritu, hazte dueño. Que tenga frutos mis empeños y que podamos cumplir con todos nuestros sueños. Danos hoy nuestro pan de cada día, ayúdanos a que la gente llegue en nuestra poesía. Que las acciones empiecen por la mía y que nos bendiga con nuestra melodía. Perdon a nuestras ofensas y a los que nos ofenden, aunque sea difícil perdonar a los que nos agreden. Dame buena energía aunque tenga alcancez, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Go, 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 go. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, chao. Un ba.